Ya estamos en Valencia, Nacra Si le puedes comer un arroz a los no, increíble que nos ha invitado Juanma Toca hacer una horita, horita y media de bici Suavecilla Disfrutando Estamos a martes Son las seis y pico de la tarde Hemos tenido unos cuantos problemas con la caravana aún Que no hemos podido arreglar Como el tema del limpia parabrisas Hemos estado toda la mañana intentando arreglarlo Ya sabéis que llegamos el lunes O sea, ayer de Atenas Ayer salimos una horita y pico en bici Bien, acoplado, fuerte para el Lanzarote Y nada, ahora toca ir a hacer series con los Green Power A las pistas ahí en Valencia Y nada, vamos ahí a disfrutar Creo que tienen series A ver qué podemos hacer Porque las patas las tenemos un poco crujidas Pero bueno, el sábado corremos la Maratón de Ultraprineo Así que vamos con Juanma A ver qué tal nos sale la serie Ya estamos en el río ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿15-20 minutos? 20 minutos y 10 por 400 Pues ahí lo tienes Tengo las patas cargadas Pero bueno, yo creo que cuando calentemos Y nos motivaremos a entrenar con gente Y encima pista Llevamos dos años sin entrar en una pista Bueno, mirad cuánta gente hay corriendo Y sobre todo en las pistas, tío Es brutal, eh, mirad Un poco más nos ha cogido ahora y todo Pero cuánta gente, tío Es brutal Pues hemos terminado Muy bien 10 series de 4 Hemos calentado 20 minutos A 5 y 20 por ahí Como he hecho 4 O sea, 10 series de 400 Recuperando un minuto En alguna hemos recuperado un poquito más Pero hemos corrido las primeras 5-6 A 3-15 Por ahí creo que han salido Y luego las últimas 5 Hemos hecho de menos a más Terminando a 2-49-2-50 Y las últimas dos series de 100 metros A 2-11-2-15 Y nada Ya está Enredo Después de las series de ayer Todo mejor de lo esperado Ya estamos a miércoles Y ya solo quedan dos días Para irnos a A vagar a Barcelona Para ir a hacer la Maratón El Rapirineo Hoy toca hacer Una horita y pico Con los Green Power De trail Ya las 7 de la tarde Y ya nos hemos encontrado Una serpiente Chungo Vamos a ver Chungo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!